Emociones al máximo se vivirán este sábado en el Teatro del Pueblo de la Feria Yucatán Ishmaquil con la magna función gratuita de boxeo denominada la Feria del Gigante. El plato fuerte de la función será la disputa del campeonato Super Mosca de la fe con box entre yucateco Alberto Veneno López y el quintanarruense Humberto Chato Morales. Además esa misma noche se dará el retorno a los cuadriláteros del excampión mundial Edgar Sosa quien peleará ante el capitalino Orlando García a seis episodios. En la presentación se dio a conocer todos los pormenores de la penúltima función del año que estará programada para iniciar a las seis de la tarde.